RE-TRADUCE No tienes elección. Tienes dueños. Te poseen. Ellos poseen todo. Poseen todas las tierras importantes. Poseen y controlan las corporaciones. Hace tiempo que compraron y pagaron por el Senado, Congreso, las casas estatales, los ayuntamientos. Tienen a los jueces en sus bolsillos traseros. Y son dueños de todas las grandes compañías de medios. Entonces ellos controlan casi todas las noticias e información que escuchas. Ellos te tienen de las bolas. Ellos gastan billones de dólares cada año haciendo lobby. Haciendo lobby para obtener lo que quieren. Bien sabemos lo que quieren. Quieren más para ellos mismos y menos para los demás. Pero te diré lo que no quieren. No quieren una población de ciudadanos capaces de pensar críticamente. No quieren personas bien informadas y bien educadas capaces de pensar críticamente. No están interesados en eso. Eso no los ayuda. Eso va en contra sus intereses. Eso es correcto. No quieren personas que sean lo suficientemente inteligentes como para sentarse en la mesa de la cocina y darse cuenta de qué tan gacho los ha jodido el sistema que los lanzó por la borda hace 30 putos años. Ellos no quieren. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso. Sabes lo que quieren. Quieren trabajadores obedientes. Gente que es no más lo suficiente inteligente como para manejar las máquinas y hacer el papeleo. Y lo suficientemente tonto como para aceptar pasivamente todos estos trabajos cada vez más mierdosos con el salario más bajo. Las horas más largas. Los beneficios reducidos. El final de las horas extras. Y la pensión desvanezca que desaparece en el momento en que vas a recogerla. Y ahora vienen por tu dinero de la seguridad social. Quieren tu puto dinero de jubilación. Lo quieren de regreso. Para que puedan dárselo a sus amigos criminales en Wall Street. Y sabes algo. Lo conseguirán. Lo conseguirán todo de ti tarde o temprano. Porque ellos poseen este puto lugar. Es un gran club y tú no estás en él. Tú y yo no estamos en el gran club. Por cierto, es el mismo club que usan para golpearte en la cabeza todo el día. Mientras te dicen qué creer todo el día. Golpeándote en la cabeza en sus medios. Diciéndote qué creer, qué pensar y qué comprar. La mesa está inclinada, amigos. El juego está arreglado y nadie parece darse cuenta. Y nadie parece importarle. Buenas y honestas personas trabajadoras. Cuello blanco, cuello azul. No importa de qué color de camisa lleves puesta. Buenas y honestas personas trabajadoras continúan. Estas son personas de medios modestos. Continúan eligiendo a estos ricos chupapitos a quienes no les importa una mierda sobre ellos. A ellos no les importa una mierda. Ellos no les importa una mierda. No se preocupan por ti para nada. Para nada. Para nada. Se llama el sueño americano porque tienes que estar dormido para creerlo.